Desde Frontera.info esta es la información. Gracias a una denuncia anónima al número 089, agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos sujetos armados en posesión de dos vehículos con reporte de robo. La detención tuvo lugar en la calle Hortencias de la colonia Buenos Aires. Los agentes estatales encontraron a Gerardo Trejo Romero, de 38 años de edad, en posesión de un Nissan Máxima modelo 1995 y de color rojo, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros y una orden de aprehensión en su contra. Somado a ello, los oficiales verificaron que el auto contaba con reporte de robo del pasado 10 de diciembre en esta ciudad. Al mismo tiempo, otro grupo de agentes le realizaban una revisión a Alberto Trejo Romero, de 36 años, quien descendió de una Chevrolet Silverado modelo 2003 color dorado. Con información e imágenes de periódico Frontera, para frontera.info. Gracias por ver el video.